La deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario, saludo, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Bueno, Eugenio, lo voy a poner así en estos términos porque la verdad esta muchachada está cansando, me estoy refiriendo a la Cámara de Diputados. Parece el cuento de la buena pipa, parece el cuento de la buena pipa. ¿Qué están haciendo? ¿Siguen discutiendo? ¿Llegaron a una conclusión en estos días? ¿Qué se sabe? Nada, mire, en realidad lo que está ocurriendo a favor del ajuste que se viene haciendo sobre las regulaciones y pensamientos es precisamente el tiempo. Ya bien. Por su su piel y cuando la verdad, recordemos que hablábamos días pasados del centro de ajuste por IPC de este mes, en realidad es absolutamente mentiroso para el 80% de los juzgados. Los 5 millones se dan a la mínima, tuvieron el reajuste sobre 170.000 pesos. Eso a ver, del mes anterior, llegó a 190.000 pesos, pero el volo, el pago en negro, sigue siendo de 70 como en marzo, por lo cual el reajuste real sobre los 270.000 pesos fueron el 7%. Es decir, en total, ¿no? Es decir, perdieron 4 puntos respecto al IPC de marzo, que es el que se confusa. Así que sigue, sigue siendo del baile, diría. Vamos a incorporar, Eugenio, vamos a incorporar a Adrián. Adrián Trócoli, abogado provisionalista. Adrián, gracias por atendernos, Mario, saludos, gracias por atendernos. Buenas noches, va. Hola, Mario, hola, Eugenio, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Adrián? Bueno, Adrián, tú que tienes habitualmente, recién yo, para poner un toque de ironía a lo que viene haciendo, parece, ¿qué se sabe de la comisión de provisión de la Cámara de Diputados? Parece el cuento de la buena pipa, digo yo. ¿Qué nos voy a decir? Sin mucha ironía se sabe que no saben nada. Esto no es una cita filosófica. Realmente, uno cuando escucha el debate que han hecho los diputados de la comisión, se nota que no tienen el conocimiento técnico, la información. Doy un ejemplo. Nadie previó que los jubilados de estos tres meses, fuera de lo que señalaba Eugenio, el jubilado que se jubiló en marzo, va a cobrar exactamente, teniendo la misma estereo laboral, 20, 30, 40% menos que el que se jubiló en junio, solo porque inició el támite un mes más tarde, porque cumplió la edad un mes más tarde, o algo por el estilo. Los diputados no lo registraron. Esto es una cuestión técnica que tiene que salir de la Secretaría de Seguridad Social, digo, los técnicos tienen siempre ahí, algunos de ellos tendrían que bajar, y si no, algunos de los señores diputados tendrían que levantar el teléfono y decir, che, ¿cómo es esto? Porque no somos especialistas, bueno, nada. Esto simplemente lo ignoran. Después, siguen insistiendo en esta rarísima teoría de que la movilidad tiene que compensar lo que se perdió por movilidad en el pasado. Chicos, no. La movilidad tiene que mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones, puede mejorar un poquito, más a medida que el país le vaya bien, pero puede recuperar y hacer otra cosa. Porque si no, el que se jubiló en marzo, como decía recién, va a recuperar lo mismo que el que se jubila en mayo, que tiene un atraso de 30%, y está hablando en dos meses, no seis años para atrás, cuando todos los gobiernos hicieron desastres. Entonces, dicho hecho, salieron al final 12 proyectos de ley o algo así, se juntaron todos en la comisión de... una comisión conjunta, un tratamiento conjunto, la comisión de presupuestos y hacienda y la seguridad social, no lograron unificar criterio, y como último dato de color, que no sirve para nada, pero es para graficar, no está la cosa, la Unión por la Patria dijo que tenía un dictamen distinto y que lo iba a redactar al otro día. Hermoso. Bueno, no sé, asumo que lo han redactado ya, pero... Estamos como venimos de España. Ahora, escúchame, Adrián, Eugenio, la moratoria tiene plazo fijo, hay un tema también que no solamente es por la moratoria, sino que también es por la gente que está haciendo cola para hacer su reclamo de ajuste y de haber de lo que se ruchó en los últimos seis años. La ANSES, ¿siguen la asamblea los muchachos de la Cámpora, los muchachos de Favre, los tradicionales, siguen la asamblea, dan o no dan turnos? Yo no tengo turnos para ordinarias, inclusive. Pensiones derivadas, el trámite de lo más sencillo, la gente no puede sacar turnos. O sea, no están dando turnos para nada, ¿no es cierto?, bajo la excusa que somos pocos, digamos. Bajo alguna que otra excusa, están dando muy poco turno, hay algunas oficinas, ANSES, que directamente le niegan el turno, le dicen que no pueden tomar trámite de moratoria, esto la verdad es que no quiero meterme en política, porque no la conozco, si la conocía la diría, pero aparentemente hay algún grupo que le echa la culpa a otro grupo y entonces directamente no atiende. Es lo que yo dije, el peronismo tradicional de Favre y la Cámpora de Tignanelli, de los hermanos Tignanelli, la de Fernando y Juan Tignanelli, que está con base ahí en el Auday de Ramos Mejía. Pero bueno... Y lo último para cerrar, el ya manoseado y manoteado por Vudú, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ahora va a pasar al Tesoro. No sé qué va a pasar, por eso se está discutiendo los senadores fuertemente, pero de todas maneras, no importa dónde esté, perdón, ¿no? Si no, para qué esté, tenés razón, para qué esté, ¿no? Ya, lo tendrían que haber usado. Hoy se rasgan las vestiduras, los que estaban ayer, diciendo eso hay que usarlo para otra cosa. ¿Y ustedes para qué lo usaron? Para nada, para hacer laptops, para cualquier cosa menos para lo que haga sea. Entonces, perdón, no quiero ser... Hoy estoy un poquito más negativo. No, pero... No, yo quiero coincidir con Adrián. Sí. Yo sigo planteando, mira, precisamente acabo de mandar una nota la mañana pasada, los 5 millones de la mínima han sido declarados pobres de oficio por el Estado argentino, porque están cobrando 260.000 pesos y la canasta de pobreza son 268.000 pesos. Bueno, bueno. Son pobres aún con chacarasta mentirosa. ¿Qué queremos? A este sector hay que tratarlo desde la ayuda social y no desde la previsión, porque no da el sistema para tal cosa. Me parece que hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. Eugenio, Adrián, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado de nuevo. La seguimos y vamos a seguirlo en esta brecha que venimos haciendo hace un cuarto de siglo en nuestro programa. No vamos a aflojar este tema, eh, hasta aquí. Te robo 10 segundos. Dale. Hay algunos jubilados que ni siquiera cobran la mínima con el bono porque son de leyes especiales, típico ejemplo de docentes. No son muchos, pero ellos no le pagan el bono. Y bueno, lamentablemente lo hemos tenido que judicializar con algunos muy pocos fallos favorables. Un abrazo a ambos. Gracias por acompañarnos, eh. Lo mejor para ustedes. Gracias. Bueno, ya estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y el doctor Adrián Trócoli aprobizionaliza. No estamos llenos.